Llegamos adelante con la música, anímese a pedir oiga, se llama Escuadra y Cuerno y dice... Cierran los caminos, las jubiancajuelas, se miran parolas, se escuchan sirenas, hombres en el piso, panos en la nuca, disparando el crimen, retumban bazookas. Cierran ambulancias, llegan los refuerzos, los carros en llamas, el crimen bien puesto, me miran celulares, porque hay muchos muertos, y yo bien parado, con Escuadra y Cuerno. Cierran las cruzadas, muy bien preparadas, respetan de balas, van dedicadas, para caídas, caen las brigadas, cieron hoyo y rapagas cruzadas. No hay pase para nadie, menos para el gobierno, también el norte lo están deteniendo, todo el que se mete, se ha ido muriendo, la gente no raca, quien me está cubriendo. Se escuchan bocinas, para un alto al fuego, pero aquí no hay cese, muchos menos miedo, mientras que me ataque, atrás le respondo, y yo os traigo azúcar, yo miles de plomo. Cuenta regresiva, ya va a comenzar, toque de queda, para terminar, y aquí pa' la sierra, vamos a escapar, y allá por mi tierra, voy a parrandear.